Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, hoy os traigo aquí un nuevo vídeo más del nuevo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, en el que el juego no me está decepcionado para nada, pero el modo historia de aventuras ninja son un poquito cortitas Son interesantes porque a todo ninja, a todo ninja, a todo fan de Naruto, pues nos interesaría muchísimo saber más de la historia Y los que están viendo el manga, esto nunca está de más, ¿sabes? Está muy bien Y ahora vamos con el último, con la última parte, vamos allá Con Cushina y Obito de pequeño Promete, ¿eh? Al final del deseo Esto promete Intro, ya sabéis, que si me quedo callado mucho rato es para Que... para no intervenir la historia Mira a Minato Ya, ha hecho mucho ¡Cakashi! Hasta 10 años de eso, ¡cool en 케 Yo estaba en el tiempo que me quedé en la tarde. Bien, bien. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Me encanta el comida de Kishina! ¡Ban! ¡Es un hermoso, hermoso! ¡Vamos dentro! ¡Vamos! Esta no salió en la serie, esta es exclusiva. ¡Tambien! ¡No te lo agradezco! ¡No te las reaccionas! ¡Dame un día, sus besos! ¡No te he hecho! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! Uyuy Minato esta cagado ¡¡¡¡¡¡¡SORIO!! Aquí la Jinchuriki de K'yubi de Kurama es Kuchina Un poco se ha hecho cuando se hizo De la nacer ya se ha convertido para que se nos盛a Rin también ha crecido y… ¡Hmm! ¡H No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahí tenéis a Obito. Spoiler. ¡Qué guapo, macho! Dime que hay combate. No me seáis tan cabrones. No. Si sois tan cabrones, hijos de puta. No me habéis dejado jugar nada. Cabrones. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Jos de puta! Pues bueno, aquí... ¡Hostia, tío! ¡Qué cabrones, tío! Ah, me estáis dejando con una gana de ver la serie otra vez, tío. No, otra vez no. Hoy es... Hoy estamos a miércoles, tío. 17. Estoy grabando a las 3.19 de la mañana. Pues bueno, esto es todo de este vídeo. Espero que os haya gustado. Si así, acordaros. Os lo agradezco muchísimo que votéis este vídeo, comentéis, agreguéis a favorito y compartáis. Y que no se olvide, si eres nuevo, bienvenido a este canal. Si eres antiguo, ya sabéis lo que hay. Suscríbete si no lo estás y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Ukis!